Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos unboxing este día, tenemos parte de lo que se convertirá en la extensión de la colección de cascos de este lugar, porque sí, los cascos rifan, a mí me encantan, ya los han visto, tenemos aquí varios y siguen llegando y siguen saliendo, y sí, de esto pues nunca pensaría uno en un pasado cercano que pudiéramos hacer unboxing, pero ya hay, sí, hay unboxing de Iron Spider, porque sí, señoras y señores, ya no es una máscara, es un casco, un nano casco, en el caso del universo cinematográfico de Marvel, pero al fin y al cabo es un casco, y entonces Marvel Legends, pues no dejó pasar la oportunidad y dijo, cómo no, con todo gusto, vamos a fabricarlo, vamos a hacerlo, vamos a comercializarlo y vamos a dárselos a los tetos, como Alex Montiel, para que lo tengan en sus manos, sí, llegado directamente de la Infinity Saga, llega el casco de Iron Spider, no existe, o sea, todos los demás cascos que hemos visto, sí existen físicamente hablando, sí los fabrican, y esto es CGI al 100%, pero bueno, ellos lo hicieron, vamos a reaccionar a él, vamos a ver qué tal está, de simple vista se ve, pues muy casco, no, no se ve tan real, no se ve tan apegado a lo que hemos visto en el cine, como el caso de los otros tantos cascos que hemos tenido, es de Marvel Legends, es para mayores de 14 años, recomendado por lo menos así, tiene luz azul o roja en los ojos, está definido como un casco electrónico basado en Marvel Studios, aquí te ponen el ejemplo de cómo enciende en rojo y cómo enciende en azul, lo vimos, ¿no? Vimos primero la presentación en Infinity War, cuando se pone la primera vez el Iron Spidey, cuando se le avienta Iron Man, y sale como un normalillo, Pero después, en Endgame, se pone como en su modo acá, ¿cómo le llamaba? Modo destructor, ahí está la escena, para que la vean Y se pone perrísimo, yo no sé por qué no lo ha sacado otras veces, pues así lo hubiera sacado en la última película, ¿no? Modo acá perro, y ya, este, le rompe su madre, aquí está de nueva cuenta, Para, este, mostrarte cómo enciende en rojo y en azul, y cómo se vería un poco por dentro, más o menos se va repitiendo en las diferentes caras, otra vez en azul y en rojo, los colores de los ojos, cómo se van encendiendo, Pues pasemos ya a darle, a darle que esto es para hoy, veamos qué tal les quedó, veamos qué tan chido o qué tan fail es esto, han tenido unos cascos muy chidos, yo me quedo con el de Iron Man hasta ahora, Yo creo que ese ha sido el más fregón de todos, pero bueno, han sacado de War Machine, de Ant-Man, de Black Panther, pero este, este, lo fino que tiene, y además ese sonido que tiene, ¡Oh manches! Y aparte, cuando tiene pila, y no pierdes las cosas, este, abre solo, lo abrimos, y te sale luego, luego también el instructivo, Que es una guía, como para, eh, gente novata, y no tan novata, de cómo ponerte el casco, porque se tiene que abrir un poquito más para que embone en tu cabeza, De cómo accionar las luces, de cómo accionar cuando tiene sonido, de cómo ponerle las pilas, que usa dos pilas doble A, ahí está muchachos, y veamos el casco como tal, Mis primeros comentarios serían, no está feo, pero parece casco de moto, el Spider-Man de la película no parece, ¿estamos de acuerdo? Es difícil, o sea, la tenía muy difícil, y creo que no la superan, porque sí, como se los estoy diciendo, los demás cascos, pues son cascos como tal, Y esto es una máscara que después evoluciona en esta tecnología, en esta era moderna, a una nanomáscara, o sea, como si fuera un metal líquido, digamos, ¿no? Como si fueran unas partículas que se adhieren a tu piel, y forman la armadura, en este caso, la armadura de Spider-Man, Hasta por dentro tiene más onda, güey, porque obviamente por afuera, pues tiene que ser lisa, tiene que tener, este, pues esa simpleza, ese rollo como más minimalista, Por dentro tiene una serie como de detalles, pues que le dan valor, ¿no? Que le dicen, güey, si le echaron ganitas, Porque pues te están mostrando que por afuera es una armadura que simplemente va con un diseño, pero por adentro tiene toda la tecnología, Entonces, pues bueno, eso es lo que te dice, muy al estilo de otros cascos que hemos usado, Tiene este juego de un plástico que se mueve, digamos, pero no se quita la pieza, solamente se abre un poco para que quepa tu cabeza, Ahorita nos lo ponemos, pero nada más quiero enseñárselos así, todo lo que abre, Ustedes se preguntarán, a ver, hay unos gogles, que el otro día se los preste a mis hijos, y con luz, hacen como que tenga expresión los ojos, Y ya hay otros que también, no me acuerdo, hay otra máscara que también tiene este rollo de que puede cerrar los ojos para que tenga más expresión, Esto, a pesar de que tiene, si lo pueden ver, tiene como diferentes capas, cinco capas, me atrevería a decir, No simplemente está el ojo como tal, no se mueven, no es para que se cierren los ojos, ni nada por el estilo, Ni siquiera, como se los digo, tienen esta función, luego, ahí les voy a hacer un videíto con los gogles que tienen mis hijos, Con una función y con diferentes patrones, hacen que se, con los leds, hagan expresiones los ojos, Bueno, aquí los tenemos, estos son los famosos gogles, vamos a accionar en este momento, vamos a prenderlos, Para que vean las diferentes expresiones, miren nada más, son muchas expresiones, Van desde como que la intriga, como que parpadeando, va haciendo como cosas más coquetas, Este, guiñando un ojo, como que se empieza como que a despertar, como que a sospechar cosas, Pues también tiene algunos, ahorita van a ver, le voy a estar picando así random, Miren nada más, locochón, el multiverso, tiene como también ojos de enamorado, Ojos como que de mareado, ojos así como de sorpresa, ojos tristecitos, De todo tiene estas expresiones que se pueden hacer con los ojos, Esto ni siquiera eso, ¿no? Bueno, ya como el que hicimos de Deadpool, ese si está muy cabrón, ese si abre y cierra los ojos, O sea, la tecnología existe, nada más es cuestión de que la quieran poner, Hay cosas injustificadas, no tendrían que ponerlo en el casco de Iron Man, Porque Iron Man no cierra los ojos, no tiene expresión en los ojos, Pero si, Spider Man, vuelvo a lo mismo, porque es una nanotecnología, Entonces bueno, estaba en esta parte de que se separa la parte de atrás, No solamente de los lados, sino también de la parte de la nuca, Para que te quepa, es como, pues como si fuera una máscara rígida, ¿no? Para que tenga un poquito de juego, Y las pilas se ponen en un compartimiento, Uno podría pensar que casi siempre las ponen como adentro, Pero no, aquí, esta parte de la chollita, Miren, Se le abre, Los demás cascos tienen que ser por dentro, Y como que es un poquito más difícil la parte de la destornillada y demás, Esto está directamente en la cabeza, Y como lo vieron, se quita muy fácil, demasiado fácil, diría yo, Con todo lo que eso implica, Porque pues de repente pierden como ese agarre, Las pestañitas, A la hora de estarlo quitando y poniendo varias veces, Pues se va desgastando. Cosas así. Bueno, ya, ya lo estamos ajustando, Ya le metimos las dos pilas AA, Que son las pilas más sencillas de conseguir en este mundo, Cerramos de nueva cuenta, Como lo vieron, solamente es a presión, Y por dentro tiene un botón, Este botón que está aquí, Es el que va a accionar todo el mecanismo, Lo apretamos, Ya prendió, Es una luz bastante tenue, A ver, apagamos los reflectores, Solamente apagando las luces que tenemos aquí, Ahí está la luz, es una luz LED, Como se los digo, no tiene nada del otro mundo, Y si la apretamos otra vez, Supongo que cambiará. Está ese botón que se los acabo de decir, Son seis veces que puedes apretar el botón, Primera presionada, Enciende en azul, Segunda presionada, Un azul más tenue, Tercer presionada, Otro azul más tenue, Cuarta presionada, Cambia a rojo, Y, Que sigue, Quinta presionada, Rojo más tenue, Y sexta presionada, Otro más tenue, La séptima, Apaga, Es un solo botón, Que hace todo, No hay sonidos, Simplemente es para un display, Vamos a colocarlo, Como se los digo, Tenemos que abrir, Después de los lados, Lo presionas, Déjenme decirles, No, ¿Cómo se ve? ¿Si se ve de moto, O si se ve más de cosplayer? ¿Tú qué opinas? Se ve como de moto, No se ve tanto de cosplayer, O si me pongo el traje de Spiderman, No me veo Spiderman, Sino, Me veo motociclista, El traje será muy delgado, Y el casco es muy grueso, Exactamente, Sería, O sea, Contrastaría, Tendrías que poner una armadura completa, Para que se vea bien, No lo he encendido, Ni siquiera, Está horrible, La visibilidad, Bueno, A ver, Lo que yo le estoy diciendo, Como la perspectiva desde adentro, Afuera se ve horrible, Te cuesta trabajo un poquito de respirar también, Pero además, O sea, No se ve nada claro, Se ven los puntitos, Y todo se ve borroso, Pues ahí lo tienen, Feo no está, Pero, A la altura de las expectativas, Que muchas veces tenemos, Este, Algunas personas que queremos, Este tipo de coleccionables, Que sean muy apegadas a la película, Pues, No cumple su cometido, Definitivamente, Este, Este casquito, No es de lo mejor que han sacado, Este, Los señores de Marvel Legends, Si les falló, Un poco, O un mucho, Comparado, Con otras chingonerías que han hecho, Entonces, Bueno, Este, Pues suerte para la próxima muchachos, Porque este, No está nada cool, Ese es el Iron Spider, De Endgame, No sé, Ustedes, Me pueden opinar, Que es lo que les parece así, De vista, De bote pronto, Que opinan acerca, De este casco de Spidey, Yo soy Alex Montiel, Espero que les haya gustado, Este unboxing, Y recuerda que tenemos muchísimos, Tenemos muchísimos, Que hemos estado abriendo, Para todos ustedes, Muchas cosas que son coleccionables, El mundo cinematográfico, Televisivo, Que tiene que ver con los tenis, Con la ropa, Con diferentes utensilios, Armas, Etcétera, Etcétera, Así que, Busquen aquí, En la lista de reproducción, La encuentran en la lata, Y se van a entretener harto, Yo soy Alex Montiel, Suscríbanse, Pónganle like, Pásenla chido, Y nos vemos en el cine, Bye, Y nos vemos en el cine,